Hola amigos o no, hoy vamos a estar haciendo cabures como se dice en mi país, pero bananas con chocolate, chispitas, y vamos a utilizar estos nerfs, y entonces lo que vamos a utilizar es chocolate derretido nosotros lo batimos, lo tenemos aquí y yo ahorita le voy a poner un poquito de leche porque se pone muy espeso, yo congelé las bananas para que estuvieran más duras y no se salieran, porque yo los salte ahorita y fue más o menos difícil para probar unos palillos unos vasos y entonces lo que le quieren poner encima vamos a comenzar con las bananas saltándolas voy a las coche a ver entonces lo que voy a hacer es agarrar me sacaré este de aquí y ponerlo en que está muy frío y ponerlo en uno de aquí yo voy a tratar que se quede no quiero que no quede y lo voy a meter en el chocolate así y lo que voy a hacer es como que el chocolate se se esparza y lo que voy a hacer es y lo que voy a hacer es dejarlo ahí lo que voy a dejar es que ya se le caiga oh mi mamá me está ayudando utilizar este así lo voy a poner aquí ven que se caiga un poquito de chocolate y después lo vamos a poner en el básico un poquito de leche y lo vamos a batir para que se ponga no se ponga duro y también para que un poquito menos duro entonces lo que vamos a hacer es ponerle sus pistas ya no sé si estoy usando estas ay dios ya no rotar esto aquí así escúchale si sale mal no es mi culpa porque no sé pero así lo estamos haciendo entonces vamos a ir poniendo aquí se me están cayendo todos así y lo van a poner en el freezer yo lo puse en el freezer rápido porque lo quería hacer entonces vamos a poner esto al lado y vamos a hacer uno más pero con estos entonces vamos a agarrar este y vamos a ponerlo aquí y y vamos a sacar esto de aquí y vamos a traerlo y voy a ponerlo en el chocolate y así vamos a ponerlo un poquito como así 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 es perfecto vamos a ponerlo aquí para que caiga todo lo que voy a dejar en la nevera y aquí son los que yo ya había hecho y nos vamos a probar y nos vamos a probar y nos vamos a probar esto a ver comiendo la cosa chao nos vemos en el próximo video verdad por que la semana pasada no no subí un video pero es que estábamos ocupados y gracias por decirle denle like suscriban y una campanita y compartan este vídeo chao